Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alex y el día de hoy les voy a compartir 10 ideas de negocios rentables con poca inversión a través de Internet. Así es amigos, pues el día de hoy les voy a compartir 10 ideas de negocios que pueden comenzar a través de Internet con una mínima inversión. Hablo de mínima inversión, pero en algunos casos tal vez requiera casi nada de inversión, pero eso sí, requieren todos pues mucho esfuerzo, mucha dedicación, constancia y mucha paciencia sobre todo. Así que sin más perámbulos, vamos a comenzar. Número 1 es Dropshipping. ¿Qué es el Dropshipping? Bueno, te explico rápidamente. Resulta que tú puedes vender diferentes tipos de productos o servicios a través de Internet en plataformas como Amazon, eBay, Mercado Libre. Entonces resulta que también hay proveedores de productos que tú puedes adquirir a precios muy accesibles o muy baratos y los puedes revender en estos sitios como Mercado Libre, como Amazon, como eBay. Entonces, pues tu ganancia sería la diferencia entre el precio en el que tú lo compraste y en el precio en el que tú lo vendiste. Obviamente, pues necesitas tener muchas ventas y encontrar los proveedores correctos para que tú puedas adquirir esos productos a buenos precios. Número 2 es crear una tienda en línea con marketing de afilación. Bueno, te explico rápidamente qué es marketing de afilación. Bueno, Amazon y Aliexpress, por ejemplo, por decir algunas páginas, manejan lo que es el marketing de afilación en el cual tú te puedes registrar con ellos gratuitamente y promover los productos que ahí se ven. Y los puedes promover gratuitamente en cualquier sitio web. Entonces, la idea es crear tu propio sitio web, obviamente comprar un dominio, un hosting y poner, bueno, ahí las imágenes, la descripción de los artículos y básicamente crear tu propia tienda en línea. Amazon o Aliexpress te van a dar un código especial, una URL, un link en el cual cada vez que tú los dirijas a su sitio web, ellos te van a reconocer a través de una cookie que tú eres el afiliado y te van a dar una comisión. Las comisiones aproximadamente son un 5% dependiendo de los artículos. En algunos es menos, en algunos es más, pero es el promedio que van pagando. Entonces, la idea es tener muchas ventas a través de tu sitio web con marketing de afiliación de Amazon o de Aliexpress o cualquier otra tienda que tenga la opción de marketing de afiliados. Obviamente tienes que estudiarle en el SEO porque tienes que optimizar muy bien tu página para que aparezca en los primeros resultados de búsqueda de ciertas palabras clave. Número 3 es un blog con marketing de afiliación. Bueno, un blog básicamente es una página web, es decir, puedes crearla gratis o puedes hacerla de pago, es decir, adquirir tu propio dominio y tu propio hosting o puedes crear tu propio blog gratuitamente en páginas como blogger.com o en wordpress.com. Son ejemplos de páginas, pero hay muchas opciones, son las más recomendables. Pero bueno, puedes crear tu blog gratuito y puedes hablar del tema que a ti más te guste. Hay temas de todo tipo, puedes hablar de deportes, de ejercicio, de dietas, de amor, de muchas cosas, de música, no sé, de videojuegos, de lo que tú quieras, ¿ok? En ese blog puedes enlazar a productos digitales o cursos digitales que vayan relacionados al tema del que tú estás hablando. Por ejemplo, puedes registrarte en plataformas como Hotmart o Clickman, que son plataformas de afiliados que ofrecen productos digitales que tú puedes ofrecer en tu blog. Algo parecido a Amazon, pero en lugar de ser productos físicos, son productos digitales, como libros electrónicos o cursos digitales. Número 4 es crear un blog y monetizarlo con AdSense. AdSense es la plataforma de Google de la red de anuncios. Básicamente, casi todos los anuncios que aparecen en internet pertenecen a Google AdSense. Probablemente ya te hayas metido a páginas web y en esas páginas web te aparezcan anuncios proporcionados por la plataforma de Google AdSense, que es la red de anuncios más grande de todo internet. Y, bueno, es la más recomendable. No es la única porque puedes registrarte a varias, pero la más recomendable es Google AdSense y la verdad es que paga muy bien. Obviamente tienes que tener mucho tráfico en tu blog, muchas visitas. Puedes crearte un blog tal vez de noticias curiosas, no sé, cosas curiosas o algo que llame la atención, ¿ok? Pero sí necesitas mucho tráfico para que te puedan aceptar y tienes que cumplir ciertos requisitos. Para saber cuáles son los requisitos, simplemente te vas a Google y escribes requisitos para ser aceptados en Google AdSense. Y ahí te van a aparecer todos los requisitos que necesitas para que tu blog sea aceptado en el programa de partners y puedan poner anuncios en tu sitio web. Número 5 es crearte un canal de YouTube. Un canal de YouTube es algo parecido a crear un blog, pero bueno, en este caso es en video. Tienes que crear videos de algún tema que a ti te guste. Es importante que escojas un tema del que a ti te guste, del que tú puedas hablar y del que te sientas cómodo. Y como es que se gana dinero, bueno, también puede ser aceptado en la plataforma de Google AdSense y que aparezcan anuncios en tus videos. Para eso sí se requiere que tengas un mínimo de mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción en por lo menos un año y cumplir ciertos requisitos que te piden. Que bueno, básicamente que tus videos sean muy familiares, que no incites a la violencia, que no hables de religión, de política y todo eso. Y bueno, si no haces nada de eso, no vas a tener problemas para que te acepten en AdSense y comiencen a aparecer anuncios en tus videos. Otra forma de ganar dinero con un canal de YouTube es a través de patrocinios. Es decir, si ya tienes un canal muy grande, pueden buscarte marcas o empresas para que anuncios su marca o sus productos y de esta manera te dan una remuneración económica o en algunos casos te dan productos gratis o te mandan a viajar a algún país. Otra forma de ganar dinero con YouTube es a través del marketing de afiliación. Es decir, puedes promover, al igual que como con un blog, promocionas productos de afiliado y puedes ganar dinero siempre y cuando se vendan los productos desde tu recomendación o desde tu link de afiliado. Número seis es redes sociales. Ya sea que te crees una página de Facebook, una cuenta de Twitter, de Instagram o de TikTok. Aquí voy a grabar varias redes sociales, pero bueno, puede incluir más, pero son las principales. Ok, básicamente es crear una cuenta en una red social y conseguir muchos seguidores. Ok, una vez que tengan muchos seguidores, puedes ganar dinero de diferentes formas, ya sea con patrocinios, como igual que en YouTube, con menciones. Por ejemplo, alguien más que quiera que lo menciones en tu página. Bueno, tú le cobras una cierta cantidad y puedes hacer muchas menciones. También hay mucha gente que promociona códigos como de Rappi o de Uber Eats. Es una forma de obtener algún beneficio a través de esas cuentas de Instagram o de Facebook. También en las historias de Instagram se puede ganar dinero mencionando a otras personas siempre y cuando te lo hayan solicitado y haya un acuerdo económico. Sin olvidar que, por ejemplo, Facebook también te da la opción de insertar publicidad en sus videos. Si es que te gusta hacer videos, pues también los puedes insertar en Facebook. También puedes vender productos propios o igual monetizarlo con marketing de afiliación. Número siete es crear un podcast en Spotify. ¿Qué es Spotify? Bueno, pues probablemente ya lo conoces. Es actualmente la plataforma de música más conocida o más popular hoy en día, pero no es la única. De hecho, hay varias, pero Spotify es la más conocida. Entonces, últimamente se ha hecho muy común, muy popular el crear un podcast. Un podcast en el cual tú hables de temas que a ti te interesen o que le interesen a la mayoría de las personas. Puedes hablar de temas polémicos o de temas de, pues tal vez de famosos o simplemente de interés general. El objetivo es que mucha gente te siga en Spotify y comiences a crear una audiencia. Entonces, de esa manera pueden pagarte la misma plataforma de Spotify. Te paga por el número de oyentes que tengas en Spotify. Es básicamente algo parecido a YouTube. Nada más que ahí no vas a hacer video. No te van a ver, sino nada más te van a escuchar. Número ocho es la compra-venta de dominios. Bueno, pero resulta que, bueno, no mucha gente habla de esto, pero realmente es un negocio muy lucrativo para la gente que sabe, para la gente que ha adquirido experiencia en esto. Y resulta que hay gente que ha ganado mucho dinero. Déjame decirte que hay dominios que se han vendido hasta en millones de dólares. Ok, pero bueno, vamos por pasos. ¿Qué es un dominio? Un dominio es el nombre que se le da a un sitio web para que puedan ingresar. Por ejemplo, el dominio de Google es google.com. El dominio de YouTube es youtube.com, de Facebook es facebook.com y así sucesivamente. Muchas empresas tienen su propia página web y por ende su dominio. Por ejemplo, Coca-Cola, pues debe tener su propio dominio, coca-cola.com. Muchas marcas o empresas, cuando crean su marca, tienen que crear su página web para tener mayor presencia en internet y compran un dominio. Muchos dominios que ya están aparcados, esto quiere decir que ya alguien más los compró, tú ya no los puedes comprar porque alguien más ya utilizó o ya compró ese dominio. En este caso, tendrías que comprárselo a esa persona que ya lo compró. Hay mucha gente que se dedica a investigar qué tipo de empresas están surgiendo y compren el dominio antes de que esas empresas lo compren. Entonces, cuando esa empresa quiere comprar ese dominio, tiene que ponerse en contacto con la persona que compró originalmente el dominio y esta persona se lo puede vender a un precio más alto. Como te digo, hay dominios que se han vendido hasta, no sé, hasta en millones de dólares. Entonces, es una forma de ganar dinero. Obviamente, la mayoría de las veces es a largo plazo. También, pues, requieren mucha paciencia y que le investigues un poquito. Número 9 es crear un curso online, un curso digital, un curso online. Puede ser del tema que te guste o el que tú, más que nada, de algo que tú seas experto y que a mucha gente le pueda interesar. Y ese curso lo puedes subir en plataformas como hotmark.com, udemy.com o domestica.org. Son algunas de las opciones, pero hay muchas otras opciones más que tú puedes ahí subir tus cursos y hay gente que se mete a indagar un poquito y puede que encuentre un curso que le guste, que le interese, que le llame la atención, lo compra y tú te quedas con una ganancia, aparte de que la plataforma se queda con un porcentaje de la ganancia. También puedes solicitar que otras personas promuevan tus productos, es decir, que otros afiliados, que básicamente es marketing de afiliados, promueven tu curso digital y tú le das un porcentaje de comisión. Y eso es una forma de ganar dinero con una muy poca inversión si es que tienes conocimientos de un tema en específico. Y número 10 es crear un libro digital. Básicamente lo puedes subir en cualquier plataforma, en un sitio personal, en un sitio propio o puedes subirlo en Amazon Kindle, que es la plataforma más conocida en Internet sobre libros digitales, pero no es la única, hay muchísimas más. Pero bueno, igual, básicamente como un curso digital, un curso online, tú puedes subir tu libro gratuitamente y lo puedes vender a través de Amazon. Si tienes un título llamativo y si te gusta, obviamente escribir libros. Entonces es una forma en la que tú puedes ganar dinero. Hay gente que se mete a indagar todos los libros que aparecen en Amazon y pues los compra. Entonces es una forma muy buena de obtener dinero. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo en este video. Esas fueron 10 ideas de negocios rentables a través de Internet y con una mínima inversión. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like al video. Y pues si te gusta el contenido que estamos haciendo, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Solamente tienes que oprimir el botón que está debajo de este video que dice suscribirse y activar opcionalmente la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno amigos, yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós. 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 Adiós.